Hola a todos y a todas, este es el primer tema de este curso de traducción de cómic árabe al español, que vamos a empezar con un tema dedicado a exponer de una manera rápida qué es el cómic, cuáles son las posibilidades del cómic, de este lenguaje del cómic, que tantas posibilidades tiene, pero a su vez muchas veces tan desconocidas. Empezamos. Bien, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué es el cómic? Y la verdad es que nos vamos a encontrar con que realmente es una pregunta complicada. Puede parecer sencillo y muchas veces tendemos a pensar que el cómic es simplemente la unión de un texto y un dibujo, pero la realidad es que si nos podemos estudiar todas las posibilidades que nos da el lenguaje de la narración gráfica, el cómic es algo más complejo. De hecho, si analizamos, por ejemplo, las diferentes definiciones que podemos encontrar de cómic, tanto en diccionarios como las hechas por estudiosos, vamos a ver que hay profundas diferencias. La Real Academia de la Lengua Española define la palabra cómic de una manera absolutamente descriptiva. Un relato o historia explicada mediante viñetas o recuadros que contienen ilustraciones y en el que alguna o todas las viñetas pueden contener un texto más o menos breve. Es una definición que no aporta ninguna funcionalidad, no aporta ninguna característica que nos explique qué es, solo lo describe, no nos dice las posibilidades que da. Otros autores, como Bill Blackbeard, han centrado su definición de la historieta sobre todo en el concepto de publicación seriada o episodica, muy relacionada con lo que es el cómic, por ejemplo, desarrollado en los Estados Unidos. Incluso habla de personajes identificables. C. R. Grunstein, por ejemplo, va un paso más allá, rompe con esa tradición y él simplemente establece que tiene que haber imágenes correlacionadas a través de un concepto que él llama la solidaridad icónica, que es una idea que establece que las imágenes dialogan entre sí, que establecen una relación. Scott McCloud, en su Fundamental Entender el cómic, define el cómic como una representación pictórica de imágenes justapuestas en forma de grava para proveer información o producir efectos estéticos en el espectador. Vemos que entre todas estas opciones, la verdad es que no hay una definición clara de lo que es el cómic y son muchas las posibilidades. De hecho, cualquiera de ellas, de estas definiciones, puede ser contraargumentada con una idea que nos tumbe este concepto de cómic. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil definir el cómic? Bueno, quizás porque el problema es que no sabemos estrictamente lo que es el cómic. Para muchos autores el cómic es un arte y es indudable. Es el noveno arte. En esa definición de artes que se quiso extender desde las artes clásicas, el arte de la historieta ocupaba la novena posición. Una novena posición, tras el cine y la fotografía, que realmente no corresponde a ninguna cronología, sino simplemente a una consideración, pero que establece claramente que hay una idea evidente de consideración del cómic como arte. Es indudable también que es un medio de masas. Un medio de masas, además, extraordinariamente potente. Con la aparición del cómic de superhéroes en el año 38, lo que ya era una realidad en la prensa americana, se convierte en un fenómeno. Un fenómeno que a través de personajes como Superman alcanza millones de ventas, millones de lectores, que condicionan esta consideración del cómic como un medio, como un medio de masas. Aunque no son pocos aquellos que han defendido que el cómic es también una forma de literatura. Sin ir más lejos, durante los años 50, John Steinbeck reclamaba el premio Nobel para un autor de cómic, para el autor de Lil Abner Al Cap. ¿Es el cómic una forma de literatura? Para muchos, por ejemplo, Mao supone un antes y después que expresa claramente que el cómic puede ser una forma literaria. En cualquier caso, lo que es evidente es que cualquiera de estas definiciones implica ciertos condicionantes, ciertos condicionantes como puede ser la reproductibilidad que nos exige el medio de masas, o el hecho de que si es literatura pues tiene también otra serie de consideraciones genéricas o en el caso del arte. Sin embargo, todas ellas se unen alrededor de un concepto único. Y es que el cómic es un lenguaje. Es una forma de comunicación. Es una forma que no depende de que sea arte, literatura o medio de masas. Podemos comunicarnos a través del dibujo. Y eso marca completamente que el cómic es quizás mucho más. Algunos autores hablan de un espacio semiótico, de un contenedor gigante donde todo es posible. Todas las anteriores definiciones a través de su característica de arte estarían diciéndonos que es efectivamente algo más. ¿Por qué es algo más? ¿Y por qué es que sea un lenguaje tan importante? Bueno, porque vamos a encontrar que el lenguaje gráfico, el lenguaje visual, la narración dibujada, es algo consustancial al ser humano. Si el ser humano primero crea la narración oral y transmite esa narración oral de padres a hijos, lo siguiente que hace al darse cuenta de la necesidad de trascendencia de esas historias es dibujarlas en las paredes. La narración secuencial, la narración dibujada, nace como una evidencia de la existencia efímera del ser humano. la necesidad de que esas historias sobrevivan a los seres, a las personas. Esta imagen que vemos aquí de una pintura rupestre, en particular de una cueva de España, de Castellón, la cueva de la Valtorta, se representa algo tan habitual y tan cotidiano como es la recogida de la miel, que está presente en muchas pinturas rupestres. Muchas veces estas pinturas son simplemente descriptivas, pero en otras vemos como existe una secuencialidad. Podemos ver perfectamente como hay una clara secuencialidad a lo largo de todo el relato. Lo vemos aquí como existe una secuencialidad. Sin embargo, con esta imagen yo iría más. No solo hay una secuencialidad, hay también una historia, una narrativa. Este ejemplo de aquí que vemos aquí, de este personaje útil, huyendo de las abejas es un gag, es un gag cómico y eso implica una intencionalidad crítica, una intencionalidad de hacer humor que es posiblemente el gran definidor de la inteligencia en el ser humano, el humor. Si ya el lenguaje dibujado es capaz de hacer esto, es que el lenguaje dibujado pueda hacerlo todo. De hecho, este lenguaje dibujado evolucionó rápidamente. Y vamos a ver cómo el lenguaje dibujado, los dibujos, van a ir poco a poco sintetizándose hasta representar letras. Esas letras que hoy configuran el lenguaje literario. La narración dibujada es nada más que el principio de la narración escrita. Cuando nosotros leemos, cuando estamos viendo palabras, estamos viendo dibujos. los dibujos que dan las letras, que en algunos lenguajes son simples representaciones fonéticas y en otros son complejos ideogramas que representan ideas. Y es que al final lo que estamos haciendo es descodificar dibujos. La narración dibujada y la narración escrita son dos partes de la misma moneda. Esta narración dibujada evolucionó muy muy rápidamente a lo largo del tiempo y vemos cómo empiezan a aparecer elementos que son reconocibles en el cómic de hoy. Por ejemplo, la narración secuencial, la utilización de viñetas. Vemos cómo, por ejemplo, en los frescos egipcios hay una clara distribución secuencial que nos permite una lectura ordenada donde se utilizan elementos visuales como división de los espacios, como viñetas, que con el tiempo serán estas simples líneas que, por ejemplo, en este manuscrito del siglo V italiano vemos donde ya aparecen las líneas reconocibles de las viñetas. No podemos hablar de cómic todavía o por lo menos no podemos hablar de medio del cómic, de medio de masas, que precisa una reproductibilidad, pero el lenguaje del cómic comienza a configurarse. Elementos tan habituales en el cómic como pueden ser los bocadillos, esos globos que nacen de las bocas de los personajes, ya aparecen en los documentos medievales, aparecen en la forma de las filacterias que, efectivamente, representan lo que está diciendo el personaje. Es exactamente lo mismo que vemos en la representación del cómic actual. Poco a poco la composición de la página en las narraciones dibujadas va teniendo más importancia y vemos, por ejemplo, que en esta Biblia de Stephen Harding del siglo XIII ya hay una representación, como vemos, de viñetas, como tenemos aquí, de elementos donde vemos a los personajes, lo que dicen los personajes y esta acción tremenda de este personaje, Goliath, que se sale de la viñeta, exactamente igual que pasa hoy con los cómics de superhéroes. Ya en el siglo XIII vemos cómo este lenguaje secuencial tiene formas que son claramente reconocibles como lo que hoy llamamos cómic. ¿Podemos hablar de cómic aquí? Bueno, es discutible, pero lo que es indudable es que el lenguaje del cómic ya está alcanzando su forma definitiva. Sin embargo, hay un cierto consenso como que lo que hoy llamamos cómic pues nace con un autor suizo, Rodolfo Fer, a mediados del siglo XIX que comienza a investigar sobre la caricatura y sobre un lenguaje dibujado que él llama literatura en estampas. Volvemos a hablar de literatura. Esta literatura en estampas es para Toffer algo nuevo. Aunque realmente está tomando esa tradición que hemos visto antes, sí que es cierto que lo que él va a hacer es desarrollarla en toda su extensión. Investiga sobre la composición de la página, sobre el uso de la viñeta, el paso del tiempo en la viñeta, la representación caricaturesca. Todo eso forma parte de esa investigación de Toffer que es posiblemente el punto de partida del cómic moderno. El cómic que se desarrolla en Europa de forma muy muy rápida durante el siglo XIX saltará a través de la emigración a Estados Unidos. y en Estados Unidos va a encontrar un espacio especialmente importante para su desarrollo que es la prensa. La prensa americana quiere llegar a esos nuevos ciudadanos que llegan a través del océano pero tiene un problema y es el lenguaje. La mayoría no hablan inglés y descubre que una forma muy eficaz de poder atraer a nuevos lectores es a través de los cómics. Las páginas de los diarios americanos comienzan a incluir secciones de cómic que habitualmente estaban dirigidas a un público adulto. Eran secciones por ejemplo que hablaban como Hogan's Alley más conocido como el Yellow Kid este personaje con este faldón amarillo hablaban de la realidad costumbrista de lo que estaba pasando en los callejones en los barrios bajos de las ciudades americanas y lo hace de una manera descarnada tanto que para las clases altas americanas es desagradable rechazable y algo vulgar hasta el punto de que se llama consorna y desprecio a ese tipo de prensa que habla de las clases bajas la prensa amarilla en honor a este chico amarillo de Yellow Kid que protagoniza la tira si hoy en día hablamos de prensa amarilla es porque ya desde hace mucho tiempo el cómic fue rechazado. pero el cómic tocaba cualquier tema es cierto que el cómic sufre un rechazo muy importante durante la primera mitad del siglo XX posiblemente por esa vinculación con la sátira con la denuncia social que no caía bien en las clases altas pero el cómic demuestra en su evolución que puede tratar cualquier tema y no solo lo puede tratar sino que lo va a hacer desde diferentes alternativas puede utilizar el lenguaje los bocadillos las viñetas o puede hacer historias mudas donde la narración gráfica alcanza todo su esplendor como esta extraordinaria página del Little King de Otosoglow donde vemos como simplemente con las sombras simplemente con los elementos visuales se consigue una narración perfectamente inteligible aunque por supuesto en el lenguaje del cómic es posible desde esa posibilidad a la profusión de textos vemos en esta página de Blake & Mortimer pues una cantidad de textos realmente importante bueno es una posibilidad más que nos da el lenguaje de la historieta podemos utilizar el texto como un recurso narrativo más que nos va a suponer evidentemente otro tipo de posibilidades expresivas sin embargo el cómic sin duda una de las cosas que produce es una capacidad innata de a través del dibujo conseguir una síntesis narrativa espectacular esta primera tira que vemos aquí de Ripkir y de Raymond es un ejemplo de hasta qué punto un gran autor puede conseguir una síntesis narrativa espectacular en sólo cuatro viñetas este autor consigue que descubramos un personaje que lo categoricemos socialmente no sólo nos da en esa segunda esa primera viñeta por ejemplo donde un criado recoge el periódico nos está diciendo que es un personaje de clase alta la segunda viñeta nos da información sobre su pasado es un atleta científico reservista claramente un personaje espectacular en la tercera viñeta descubrimos a Ripkir que efectivamente podemos ver que es una persona de clase alta que no tiene mucho trabajo que se dedica evidentemente a no sabemos muy bien qué pero está ahí y en la cuarta viñeta oímos un disparo que deja abierto toda una aventura en sólo cuatro viñetas nos ha contado el origen del personaje su categorización social y ha empezado una historia eso es un ejemplo de lo que puede conseguir la historieta evidentemente estas posibilidades existen porque el lenguaje del cómic puede adoptar muchas maneras el lenguaje del cómic es tan complejo como cualquier otro lenguaje podemos hacer análisis sintácticos de este lenguaje visual algunos autores como Neil Kohn proponen precisamente que trasladar la digamos la retórica del análisis sintáctico al análisis visual de la historieta y es posible como tal y eso nos lleva a que evidentemente cuando los autores empiezan a investigar sobre las posibilidades de la historieta ésta se dispara autores como Chris Ware por ejemplo son capaces de introducir todos esos elementos que hemos visto antes tanto los elementos de texto como los elementos de composición de página los elementos mudos para componer historias muy profundas que obligan a muchas lecturas y que permiten también diferentes capas de interpretación o a otros autoras por ejemplo Marion Fayol lo que buscan es el juego simbólico el cómic puede precisamente a partir de los elementos visuales desarrollar juegos simbólicos extremadamente complejos Marion Fayol por ejemplo habla sobre las relaciones humanas a través de estas historias sin palabras donde los simbolismos es lo único importante esa manera de representar también en la composición puede permitirnos ir un paso más allá y por ejemplo trasladar otros elementos de interpretación por ejemplo los temporales Gianni De Luca en su adaptación de Hamlet introduce esta manera de representar al personaje a lo largo de un escenario único importada claramente de la base teatral de la obra de Shakespeare que nos representa perfectamente el paso del tiempo el paso del tiempo en una única viñeta no es necesario muchas viñetas solo una y además el juego de la perspectiva la profundidad es la que nos genera en este caso el paso del tiempo pero también el cómic es un arte dibujado que puede trabajar la componente espacial de la página no solo la temporal Chris Ware por ejemplo en Fabricando Historias utiliza precisamente esa característica espacial de la página para narrar muchas historias en paralelo las diferentes habitaciones de una casa los diferentes pisos nos permiten narrar historias en paralelo aprovechando precisamente la extensión espacial de la página el mismo Chris Ware como vemos aquí puede jugar con todos estos elementos de una manera muy compleja utilizando tanto los elementos espaciales como los temporales y los simbólicos desde esa representación de la niña que vemos en el centro a la representación del paso del tiempo que representa cada uno de los elementos particulares o precisamente el texto incluido dentro de esta doble página en resumen es un lenguaje que nos permite transmitir transmitir ideas sentimientos sensaciones es un lenguaje con una potencia tremenda porque la imagen es posiblemente uno de nuestros elementos de comunicación más evidentes el ser humano es un animal visual prácticamente codificamos todo a través de nuestra vista el 90% de la información que nuestro cerebro procesa es visual por lo tanto el cómic aprovecha al máximo esas capacidades y eso se traduce en páginas donde el cómic va a provocar sentimientos va a provocar sensaciones en esta maravillosa página de Osamuz de Zucca vemos como se provoca el movimiento se provoca el dinamismo vemos la dinámica de ese golpe de la viñeta de arriba a la izquierda la velocidad del movimiento y sentimos esa capacidad de provocar sensaciones dinámicas pero podemos ir más el cómic tiene capacidades sinestésicas cuando vemos este cómic de adaptación de la vida de Gardel por parte de José Muñoz y Carlos Sampaio es imposible no oír las canciones los tangos de Gardel mientras los va cantando hay una clara inspiración sinestésica oímos algo que no está ahí otro ejemplo en este caso va más allá en esta maravillosa plancha de Calvin and Hobbes vemos bailar a los dos personajes y es imposible no oír la música de fondo podemos oír la música sin necesidad de que nos dibujen esas típicas líneas que forman un pentagrama simplemente con el movimiento entendemos que están bailando y sentimos esa música que están bailando pero no sólo es capaz de producir esa ilusión de música una viñeta como esta de Sin City de Frank Miller nos permite ver color en una viñeta totalmente en blanco y negro un blanco y negro violento como el que vemos aquí vemos esa sangre salpicando las heridas sangre que es roja pero que simplemente aunque esté en blanco nosotros la reconocemos como sangre roja podemos sentir lo que siente el personaje esta maravillosa viñeta de Will Eisner nos permite sentir la lluvia sentir la humedad el paso de los pies por los charcos nos está trasladando sensaciones y podemos ir a más allá ese paso del tiempo que nos marcaba el paso de las viñetas puede llegar a tener simbolismos mucho más importantes en esta página de arrugas esta doble página de arrugas de Paco Roca vemos como el tiempo pasa en un asilo para enfermos de Alzheimer y esa sensación de paso del tiempo que vemos marcada por el reloj que va moviendo las horas y por unos personajes que apenas se mueven nos traslada terribles sensaciones nos traslada el aburrimiento nos traslada la impotencia de un personaje que está ahí y que además nos queda marcado por ese qué tal el día con el que acaba la página o puede trasladarnos sentimientos difíciles de clasificar esta página de Uzumaki de Jinji Ito es una página que transmite una sensación desasosegante no estamos hablando de miedo o de terror estamos hablando de inquietud de desasosiego esos primeros pasos para el terror evidentemente pero que en el cómic no es fácil de trasladar el cómic no tiene elementos como por ejemplo en el caso de cine elementos sonoros que puedan impactar al espectador los genera precisamente provocando sensaciones este cómic puede ir más allá este lenguaje del cómic del que estamos hablando puede establecer otro tipo de elementos gráficos puede utilizar otro tipo de elementos gráficos que le permitan ir más allá en sus explicaciones por ejemplo elementos diagramáticos elementos esquemáticos propios de otras especialidades del dibujo pero que se incorporan de forma natural al lenguaje del cómic en esta página de Paco Roca vemos como los mapas los simbolismos las esquemáticos son ejemplos para narrar una historia y que nos dan información añadida información simbólica añadida esa utilización de los mapas tiene por supuesto incluso componentes didácticas como vemos en esta página de Pedro Cifuentes sobre la historia del Imperio Romano donde vemos como el mapa se introduce de forma natural como un elemento gráfico más dentro de la historieta y por qué no el cómic con estas capacidades que tiene por qué no utilizarlo simplemente para decir cómo montar una estantería esta página que todos seguramente conocéis de la multinacional IKEA esas famosas estanterías y esas famosas instrucciones ¿qué lenguaje ha utilizado la multinacional para enseñar a montar sus muebles? el lenguaje gráfico del cómic un lenguaje secuencial donde se explica secuencialmente con dibujos cómo montar una estantería y esto es un cómic por supuesto podemos ir más allá no hace falta contar historias podemos contar sensaciones podemos hacer poesía podemos hacer perfectamente poética de la historieta Begoña García Alén en esta doble página utiliza elementos de la rítmica poética aplicado a lo gráfico y vamos a ver estos elementos visuales que generan ritmos internos en la página exactamente igual que la poesía y por qué no por qué no llegar al extremo por qué no llegar a la abstracción pura esta página de Roberto Masó genera movimientos genera movimientos secuenciales que tienen un sentido secuencial y que nos están diciendo que la historieta puede ser abstracta pero el cómic sigue evolucionando muy rápidamente y el cómic va a demostrar una capacidad innata para conectar con otras artes con otras disciplinas con otros medios de masas de hecho una concepción que aparece a finales del siglo XX que es la concepción transmedia o de intermedialidad las historias que pueden ir pasando de un medio a otro realmente tienen en el cómic a su máximo exponente y precisamente en un cómic determinado el género de superhéroes el género de superhéroes ha demostrado una capacidad transmedia e intermedia absolutamente fascinante las historias de los cómics de superhéroes pueden empezar en las páginas de los cómics pasar a las películas trasladarse a los videojuegos y terminar en la habitación de cualquier niño con unos juguetes y todas las historias están relacionadas a través de este concepto de Jenkins de transmedia y el cómic está siendo uno de los grandes referentes de lo transmedia realmente el cómic está consiguiendo toda una serie de consideraciones si a finales del siglo XIX el cómic era una mezcla de narración dibujada de sátira de estampa de relato escrito a finales del siglo XX el cómic es digamos el eje de toda una cultura de la imagen donde vemos relaciones con los videojuegos con la televisión con la publicidad con el cine con las artes visuales con internet con animación con la literatura todo está alrededor del cómic y el cómic se mueve de una forma muy cómoda en ese espacio de intersección de todas las artes modernas los nuevos contextos tecnológicos comerciales y sociales han creado para el cómic nuevas opciones creativas y autorales y estamos viendo como los últimos años del siglo XX y los primeros del siglo XXI han sido muy fructíferos para el cómic se ha multiplicado la oferta de cómics hay cada vez más autores y hay cada vez más ideas que contar con el cómic vemos que temáticas que antes podían ser poco habituales para la historieta comienzan a ser habituales por ejemplo la memoria la práctica de la memoria no era habitual en el cómic hasta los años 70 en el año 77 Carlos Jiménez comienza a contar su historia en los su historia de cuando era niño en los auspicios del auxilio social español y esa historia es el principio de un concepto que luego se generalizará que es el de memoria histórica no había memoria histórica antes de Carlos Jiménez es él el que marca ese inicio de la recuperación de una memoria histórica necesaria y fundamental otros autores como Antonio Altarribe y Kim en el arte de volar utilizan la memoria de su padre o Ana Peñas a través de Estamos Todas Bien pues habla de la historia de sus abuelas utilizan la memoria para hablar también de la memoria colectiva de la memoria de la sociedad de la historia esa memoria es la base de todo un género que el cómic está practicando de forma muy importante en los últimos años que es el de la autobiografía quizá la obra que puede dar el punto de partida de esta línea sea el Maus de Art Spiegelman pero desde el punto de vista autobiográfico personal es Persepolis la que marcará sin duda un antes y después la obra de Marjan Sattrapi abre todo un camino en este caso de la autobiografía como eje del establecimiento de puentes culturales de la investigación del análisis de las relaciones entre pueblos precisamente a través de ese punto común que existe del dibujo a través de lo gráfico a través de una expresión a través del lenguaje dibujado que por ejemplo en el caso de Zayna Birrachet o de la propia Sattrapi se incorpora como una forma más dentro del estilo que ellas eligen para contar sus historias otras obras como El Árabe del Futuro de Rea Zatuf Las Amapolas de Irak tratan precisamente los problemas que puede haber en Oriente Medio aunque también esta línea se ha abierto a otros países a otras culturas como por ejemplo Aya de Yupogón son obras que establecen toda una línea que el cómic está desarrollando con éxito Pero esta forma de analizar las relaciones sociales la realidad social de los países adquiere una nueva expresión cuando Joe Sacco decide que va a utilizar el lenguaje del cómic para hacer periodismo Las obras de Joe Sacco son fundacionales de un género de periodismo gráfico abren el camino a todas las posibilidades que da el lenguaje del cómic que son muchas Ya no es solo contar una historia es aprovechar los mapas la cartografía la esquemática la diagramática para contar una historia periodística con un potencial absolutamente infinito Y vamos a ver como no es solo el propio Joe Sacco el que sigue manteniendo esta línea otros autores como Jorge Carrión y Sagar como Guy Ver han desarrollado obras que desde el periodismo están contando la actualidad hasta el punto que ya hay una oferta en Francia de una revista de actualidad periodística íntegramente realizada en cómic la revista de cine es una revista en cómic que narra la actualidad Esta forma de narrar la actualidad también nos permite centrarnos en un eje que también el cómic ha tratado mucho que son los conflictos Intisar en el exilio sobre la situación por ejemplo de la mujer en Yemen o una obra que es anterior en el tiempo pero que también tiene un cierto estilo periodístico de denuncia es de Nam precisamente de Marvel donde se habla de la guerra de Yendam y de todos los problemas que se generaron en ese momento Cuando ahondamos en lo personal es fácil también entrar en otros terrenos como por ejemplo en los que se derivan de la enfermedad Hay todo un género nuevo denominado medicina gráfica a través de obras que se conocen genéricamente como patografías que desarrollan precisamente cómo afecta la enfermedad al autor cómo afecta la enfermedad y cómo esa enfermedad se relaciona con la persona Arrugas por ejemplo trata el Alzheimer del padre de un amigo del autor María y yo trata la relación del autor Miguel Gallardo con su hija autista María Píldoras azules habla de el SIDA cómo afecta la relación entre las personas y que tratan precisamente este concepto de la enfermedad donde de nuevo por ejemplo elementos simbólicos como ese que vemos perfectamente en la portada de Arrugas esa memoria que se va escapando como las fotografías de la cabeza del autor por culpa del Alzheimer pues nos permiten entender perfectamente qué es la enfermedad evidentemente no hay sólo que definir o que hablar desde el punto de vista periodístico el cómic puede ser denuncia de hechos complejos el mundo a tus pies de nadar es una denuncia de la situación laboral de los jóvenes en la España del siglo XXI Socorro es un antiguo cómic que precisamente denuncia los abusos contra los derechos humanos que se producen en muchos países el cómic es también una plataforma de denuncia y también por supuesto estamos viendo cómo el cómic está viviendo una incorporación muy rápida de las autoras dentro del espacio creativo de la historieta es verdad que el cómic durante muchos años ha sido vamos a decir que un poco hermético a la entrada de la mujer dentro de la creación en muchos casos por la propia dinámica editorial en otros porque se estaban produciendo obras hechas por autores para que leyeran hombres pero hemos visto cómo en los últimos años hay una generación de autoras con una calidad extraordinaria que están realizando obras que se están cuestionando pues lo mismo que estamos viendo en la calle si estamos viendo en la calle toda una serie de movimientos que reclaman la igualdad de género como una parte fundamental de la sociedad actual eso lo vamos a ver en los cómics obras como las de Liv Stronskist o Moderna de Pueblo pues están precisamente hablando de ese empoderamiento de ese proceso de empoderamiento que tenemos en la calle y lo están trasladando al cómic un proceso de empoderamiento en el que muchas de estas autoras también miran al pasado y miran a su infancia esa mirada a la memoria de la que hablábamos antes también tiene una componente importante en la memoria infantil obras que hablan del trauma infantil de esos momentos difíciles de la infancia como la muñequita de papá de los abusos en la infancia o la extraordinaria lo que más me gusta son los monstruos de Mil Ferris nos están hablando de diferentes posibilidades que da la historieta y también por supuesto la identidad sexual exactamente igual que en la calle hay movimientos que reclaman una nueva forma de entender la identidad sexual una apertura de la sociedad hacia otras formas de sexualidad el cómic lleva reclamándolas desde hace tiempo obras como de autores y autoras como Alison Bechdel o el desgraciadamente reciente fallecido Howard Cruz son exponentes precisamente de la realidad de la diversidad sexual en el mundo y también por supuesto son vehículo para la reclamación de la necesidad de respetar los derechos humanos las obras de cómic son plataformas perfectas para hablar de derechos humanos recientemente por ejemplo se publicó en España March una crónica de la lucha de los derechos humanos de los afroamericanos que no puede ser más más adecuado en estos momentos que el Black Lives Matter digamos se desarrolla a lo largo de todo el mundo precisamente firmado por uno de sus grandes exponentes John Lewis pero también hay obras que hablan de los terribles caminos que sigue la inmigración desde el sur de África hasta Europa con obras como Alfa que narran ese trayecto de humillación de abusos que tienen que sufrir las personas que emigran de la pobreza de la guerra y que por desgracia no encuentran ningún tipo de ayuda o los excesos los bien conocidos excesos de Guantánamo Guantánamo Kid es precisamente un testimonio de los problemas que da muchas veces el no respeto a los derechos humanos y me gustaría acabar esta esta charla hablando de que el cómic es también una herramienta educativa todo lo que hemos visto antes puede ser utilizado en un aula hoy por hoy el cómic es una excelente herramienta dentro de las aulas para hablar de historia para hablar de valores para hablar de lengua de literatura podemos hablar incluso de ciencia porque hay muchos cómics que hablan de divulgación científica a través del cómic es decir el cómic se configura además como una excelente herramienta educativa ¿dónde vamos a llegar con el cómic? quizá no me atrevería en este momento a decir cuáles van a ser los caminos del cómic porque cada vez que encontramos un camino el cómic se desdobla se triplica y descubre todavía más caminos quizá la única palabra que define el futuro del cómic es esa con la que acababan tantas y tantas historias de los TVOs de los cómics continuará continuará y seguro que continuará como un medio como un lenguaje como un arte a la búsqueda de nuevos caminos y de nuevas posibilidades muchas gracias